La Vida en Violeta Hola, muy, muy buenas tardes en esta tarde maravillosa de Jujuy. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Muy buenas tardes, Marcelo Sáenz, nuestro operador de lujo, como digo siempre. Y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando desde varios países de América Latina. De hecho, más de 9.000 personas en América Latina recibieron información sobre la edición de hoy de La Vida en Violeta. Más de 2.000 en Bolivia y Argentina, más de 1.500 en Venezuela, etc. Y bueno, antes de comenzar, quisiera enviar muchos saludos a la gente que nos ha estado contactando en nuestra página de Facebook, La Vida en Violeta. Hola, saludos muy especiales a la señora Edilia Camargo, exfuncionaria de Unesco y amiga, residente en Panamá, que nos hacía la reflexión siguiente sobre la pasada emisión de La Vida en Violeta. Nos dice, gracias por la reflexión previa a la entrevista, te comento que en Darien, que es una zona de Panamá, las mujeres cantan casi a sotoboche hasta quedarse dormidas en los velorios de los niños. Los cantos de sanación lo hacen los hombres. Las mujeres chipriotas griegas, en tanto, siguen cantando el dolor de una conciencia partida tras desplazamientos forzados. Interesantes tus comentarios sobre los castrati, hablábamos de mujeres y música, y por supuesto mencionamos a los castrati, para lograr el registro del canto de las sopranos en la ópera. Tuvimos en Unesco, en la Agencia de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, a una jefe médico que cantaba con los tenores, en contratenor. Y sigue, termina, Edilia, me encantó, Vero, mi abuela materna, fue una cantante famosísima. Muchos besos, muchos abrazos para todas y todos los amigos panameños que dejé hace ya un tiempo. Y otra pregunta, me pregunta Rosita de Alto Comedero, ¿por qué siempre comienzo los temas indagando a la historia? Y es para darnos cuenta de que no estamos solas, que las mujeres hemos desobedecido siempre, nos hemos organizado siempre, hemos hecho cosas muy importantes siempre, y bueno, ha habido retrocesos, como veremos, pero también grandes, grandes avances. Hoy, en esta nueva emisión de La Vida en Violeta, vamos a hablar sobre mujer y justicia. Y vamos a tener la entrevista a la abogada feminista y de derechos humanos, Mariana Vargas, que nos va a acompañar en la segunda mitad de esta emisión de La Vida en Violeta. De pronto, pensamos que el ejercicio y el acceso de la abogada, la mujer a la abogacía es algo nuevo de este siglo, del siglo XX, ¿no? Es así. Hay fuentes bibliográficas de historiógrafos que hablan de mujeres abogadas ya en la Roma antigua, la Roma de la República, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Sentia, de Hortensia, de Calla Afraña. Decíamos entonces que, sin perjuicio de que la mujer estaba relegada a las tareas de la casa, en la Roma republicana el ejercicio de la abogacía no estuvo vedado de modo absoluto a las mujeres. Y, en consecuencia, algunas de ellas intervinieron en los estrados judiciales, como se llamaban, en casos que las hicieron célebres y que merece la pena mencionar. Por ejemplo, en el siglo I, antes de Cristo, hablábamos de Amacia, Sentia, Hortensia y Calla Afraña. ¿Quién es Amacia o Amesia Sentia? Pues alguien, una mujer que se defendió ante los jueces, presididos por el pretor Eletitius, y una gran audiencia. No sabemos, desafortunadamente, de qué se la acusaba, pero el caso es que esta mujer romana se defendió a sí misma con tal talento que fue absuelta y recibió el título de androgines, es decir, que era una mujer tan inteligente que era la mitad entre hombre y mujer. Bueno, podríamos reírnos, podríamos indignarnos, pero eso nos está dando la pauta de cuánto hemos avanzado. Hablemos de Hortensia, por ejemplo. Hortensia fue otra abogada romana que, en un momento dado que le piden, el Senado les pide a las patricias romanas un inventario, una rendición de cuentas de su patrimonio, se presentan ante los estrados y, bueno, defienden su caso. Pero dice que Hortensia fue mucho más allá de defender a las matronas del anunciado gravamen, ya que en su discurso se refirió al tema de los derechos de la mujer de un modo como nadie lo había hecho antes en Roma. Ello así, pues, lejos de conformarse con el status quo y limitarse a compartir los impuestos decretados, hizo una brillante presentación sobre lo que hoy constituye uno de los principios fundamentales del derecho tributario, cual es el de la legalidad en materia tributaria. Bien, el rol destacado de Calla Afrania, en cambio, y terminamos esta parte de la Grecia Antigua, fue que esta abogada romana radicaba en el... tenía un modo habitual, muy vehemente, de acudir a los tribunales. Este modo era digno de destacar en este tiempo, pero en aquella época era considerado como insultante e inusitado viniendo de una mujer. En efecto, en una oportunidad, enfureció tanto a un pretor y a raíz de su enfrentamiento, este redactó un edicto que llevó a la prohibición de las mujeres para el ejercicio de la abogacía. En el digesto del emperador Justiniano se reproduce un fragmento referido a Calla Afrania, que comenta, dice el pretor, Por razón del sexo, se prohíbe a las mujeres representar a otros. Y la razón para esta prohibición es para impedirles que interfieran, en los casos de otros, en contraposición a lo que se está convirtiendo en la pudicia de su sexo y a fin de que las mujeres no puedan ejercer funciones que pertenecen al hombre. Y el origen de esta restricción se derivó del caso de esta tal Carfaña. Viene un tiempo muy oscuro para las mujeres, que es, bueno, hasta la Edad Media. Sin embargo, en la Edad Media ya algunas pocas mujeres aristocráticas pudieron ingresar a la universidad a partir de los fines de la Edad Media y, por supuesto, en el Renacimiento. Estas mujeres llegaron a obtener el título de doctoras e incluso llegaron a ejercer la docencia universitaria, generalmente en la carrera de Derecho, lo que se explica porque esa universidad creada en el siglo XII estaba especializada en la enseñanza del Derecho. Por esa época estudiaron y se recibieron de doctoras en Derecho en la Universidad de Boloña, Bettina Gozzadini, Novela de Andrea, son muchos los nombres que nos acompañan y que nos han precedido en el tiempo. Vamos a un corte en estos momentos y vamos a seguir con las abogadas en el sentido moderno de la palabra. Ya volvemos con La Vida en Violeta. Esperamos tus comentarios y preguntas. Comunicate al 431-0935. ¡Adiós! Marchando te conocí, parando dije que sí. Y desde el 8M, lotita quedé por ti Fue tanto, tanto el clamor, que mariodita quedé Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché ¿Cómo libera la marea feminista? ¿Cómo libera la marea antimachista? ¿Cómo libera la marea del deseo? ¿Cómo libera la marea de Inamés? Y me libera, me libera la marea, y me empodera, me empodera la marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos, porque es muy lindo estar revolucionando Marchando te conocí, parando dije que sí Y desde el 8M, lotita quedé por ti Fue tanto, tanto el clamor, que mariodita quedé Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como marea si marchamos todas juntas Como marea si paramos todas juntas Como marea si gritamos todas juntas Como marea si bailamos todas juntas Y nos paramos, nos paramos, nos paramos Y nos paramos todos contra el patriarcado Y nos paramos, nos paramos las mujeres Porque es muy lindo estar revolucionando Como marea si bailamos todas juntas Y me libera, me libera la marea Y me empodera, me empodera la marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Para que el mundo que queremos sea yo Estás escuchando La Vida en Violeta Por FM Sol 100.1 San Salvador de Jujuy Escuchábamos a Natalia Oreiro en La Marea Feminista Estamos en La Vida en Violeta Hablando sobre mujeres y justicia Y vamos a ver quién fue la primera mujer Abogada en el sentido moderno de la palabra La primera mujer de Europa licenciada de Derecho Fue la rumana Sarmisa Vilsescu Que consiguió un doctorado en Derecho En la Universidad de París Y obtuvo la licenciatura de Derecho A pesar de tener grandes dificultades Incluso para poder acceder a las aulas Fue la primera mujer en el mundo Que consiguió un doctorado de Derecho Con una tesis doctoral titulada Sobre la condición jurídica de la madre Donde mostraba todas las contradicciones Y la carencia de derechos de las mujeres Y muy especialmente de las madres La presentó a esta tesis con 23 años El día 12 de junio de 1890 Cuando se convertía así En la primer mujer que podía ejercer la abogacía En su país Al ser admitida en la Asociación de Abogados Luego se dedicó a difundir y defender el derecho Al acceso a la educación de las mujeres Y los niños de su país mediante becas Sobre todo en el ámbito rural En 1915 puso en marcha una campaña a favor De ofrecer educación alternativa y adicional A las mujeres a quienes se había negado El acceso a la educación superior Algo que era muy común en ese tiempo Fundó junto con otras mujeres Feministas y defensoras de los derechos de las mujeres La Sociedad Rumana de Señoritas Y bueno, ya que estamos en Francia ¿Quién fue la primera francesa que obtuvo el diploma de derecho? Pues fue Marie Popelin El 12 de julio de 1888 Cuando obtiene el diploma Solicita jurarlo Y la Corte de Apelaciones rechaza su petición Aún cuando no había disposición legislativa Prohibiendo el acceso de la mujer a las profesiones jurídicas Marie Popelin tenía 42 años Era soltera y sin hijos en ese tiempo Y sin embargo Para impedirle jurar El fiscal general Fanchor Declara que Las exigencias y las limitaciones de la maternidad La educación que la mujer debe a sus hijos La administración de su familia y su hogar Confiados a su cuidado La ubican en condiciones poco conciliables Con los deberes de la profesión de abogado Y no le permiten ni la disponibilidad Ni la fuerza Ni las aptitudes necesarias A las luchas y fatigas del estrado Quien puede hacerlo es Jean Chauvin Que recibe su doctorado en derecho Es la segunda mujer en obtener la licenciatura Y la primera en obtener el doctorado en derecho Presta juramento en 1900 Termina su licenciatura en 1890 Y su doctorado en 1892 Y solo puede prestar juramento recién en 1900 En el primer intento de jurar el diploma En ese momento Algunos estudiantes invaden la sala Y cantan la marselleza Y tuvo que levantarse la sesión Luego, por supuesto, unos días más tarde Puede jurar su diploma Pero le ponen también limitaciones Para el ejercicio de su profesión De hecho, las mujeres francesas Obtienen el acceso al estrado Recién en 1922 Y aún así debían tener el consentimiento de su marido Con lo cual Por supuesto, estaban Obstaculizadas todas Es decir, prohibidas Y limitadas todas las mujeres Que eran Solteras Vamos a ver ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina Tenemos a la primera abogada Que se llamó María Angélica Barreda La abogada María Angélica Barreda Se gradúa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales De la Universidad de La Plata En 1909 No tan No tanto después Que las colegas francesas Barreda presta juramento En mayo del año siguiente En el mismo salón Donde cien años atrás Lo hicieron los miembros De la primera junta ¿Quién es la primera doctora En judisprudencia argentina? Se llama Celia Tapias Lo hace en Buenos Aires Y obtiene su doctorado En 1911 ya Y la primera jueza En Argentina Es Luisa Anastasi de Walter Que fue magistrada En lo civil Desde 1957 Hasta 1973 Evocada a través de un artículo Escrito por su hija La conocida periodista Silvina Valger Allí dice Y no es de extrañar Que el ex juez Ignacio Anzuategui La recusó Alegando que la justicia No podía emanar De una mujer Mi madre No vaciló Dice Silvina Y previo a contestar Que la justicia Carecía de sexo Lo mandó preso A la alcaldía De tribunales El tiempo limó Estas diferencias Y entre ambos Se estableció Una excelente relación María Luisa Anastasi Fabricio En mil Perdón En el 2004 A los 87 años Y la primera miembro De corte suprema En Argentina Fue Margarita Argúas Que lo fue Desde 1970 Hasta 1973 Mucho antes Por cierto Que su par norteamericana La primer mujer Sandra O'Connor Que llegó allí En 1984 Con lo cual Tenemos precedencia ¿No? Y bueno Entre los criterios Postulados En el último decreto De 2003 Para designar jueces En la corte Figura la pauta De lograr Una variedad En la composición De género En el alto tribunal La consecuencia De esto Es que Salvo que algo Muy raro pase Nunca más Vamos a tener Cortes Formadas Solo por Varones ¿No? Por supuesto Ya sabemos Que muchas provincias Tienen juezas Mujeres en sus cortes Y tribunales superiores Volvamos un poquito A Barreda María Angélica Barreda Ella retira El diploma profesional De la Universidad Nacional De La Plata En 1909 Jura En el Cabildo De Buenos Aires Como por entonces Era costumbre Pero unos pocos días después Al pedir audiencia En la corte De la provincia De Buenos Aires Para ser inscripta Le fue denegado El pedido Es decir Que juraron El diploma Y le denegaron El pedido De inscripción El entonces Procurador General Doctor Manuel F. Escobar Dictaminó En sentido negativo Diciendo Que por ejemplo En España Se prohíbe A las mujeres Abogar En juicio Por otro ¿No? Y que en la legislación Local civil Tanto en la organización De la familia Como en establecer La capacidad Para celebrar El contrato Afecta a la mujer Una verdadera Capitis De diminutio El mentado procurador Finalizaba sosteniendo Que la inscripción De este diploma Importa Echar por tierra Todos los principios legales Consagrados por el Estado Argentino Y la organización Actual de la familia En la cual Tiene asignada La mujer La función más noble Y trascendental Etcétera Finalmente Finalmente En 1910 Si se le hace El lugar Y dice En Barreda Dice Algunas personas Piensan Que conferir El diploma De abogado A la mujer No significa Crear La mujer Abogado Sino La mujer Hombre Es un absurdo Ante el cual Se detienen Como ante un Sacrilegio Demoledor Entre nosotros La mujer Ha triunfado En las otras profesiones Y Continuará Conquistando Palmo a palmo La regla Igualitaria Que persigue En justicia Ni heroína Ni princesa Ni voluble Ni perversa Crece libre Y no se deja Someter Crece libre Y no se deja Lili Fue la primera Mujer Lili Fue la primera Mujer La primera Mujer Lili Fue la primera Mujer Lili Fue la primera Mujer La primera Mujer Lili fue 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 la primera mujer Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1 San Salvador de Jujuy Estábamos escuchando a Pedro Guerra en su tema Lilith Yo siempre desde La Vida en Violeta consideramos que los hombres y el aporto de los hombres aliados es fundamental para lograr una sociedad más justa Aquí entonces un hombre que compone y canta para apoyar los derechos de las mujeres Y antes de proseguir con nuestro tema quisiera enviar saludos a Sandra Riasu, Eugenia residente en Cava Quien nos dice éxitos, Vero, excelente los programas Un abrazo desde aquí Sandra También a Estela Maris, nieto, argentina, residente en Panamá Que nos dice, hola Verónica, te felicito por tu programa interesantísimo, entretenido, en fin, genial Muchas gracias Muy importante el empoderamiento de la mujer y su historia, etc. Y vos sí que podés decir que sos profeta en tu tierra Abrazo Mil gracias Estela Maris Un gran abrazo para vos también y todas las amigas y amigos panameños También un gran abrazo a Silvia Bordoy Que el otro día nos mandó un hermoso mensaje Y no pude agradecerle en tiempo y forma Bueno, proseguimos ¿Qué pasa con las mujeres en Jujuy? Ya vimos un poco a través de la historia en el mundo Son todos pincelazos En una hora no se pueden resumir miles y miles de años de historia, por supuesto Pero, ¿qué pasa con las mujeres en Jujuy? Las mujeres abogadas Bueno, por supuesto, fui a la primera fuente que se me ocurrió Porque es una fuente de lujo Que está, que es el Diccionario Histórico de Jujuy De Antonio Paleari y su equipo En donde, bueno, en sus nueve o diez tomos que tiene Se menciona a cientos, cientos de hombres abogados De la historia de Jujuy hasta 1990, más o menos Y en cambio se menciona a muy, muy pocas mujeres abogadas Unas seis, siete Y de ellas, todavía menos, en jujeñas, ¿no? Nacidas en Jujuy Me imagino que ahora si se hiciera una nueva edición de un Diccionario Histórico Habría muchísimas más No solamente porque ha habido muchas más Sino porque la visibilización de las mujeres que estuvieron antes Se va haciendo cada vez mayor Porque hay cada vez mayor investigación Y cada vez mayores profundizaciones en los temas Bien, ¿cuál fue la primera mujer abogada de Jujuy? Se llamó María Ángela Valente de Snopek Nació en San Salvador de Jujuy el 24 de diciembre de 1912 Cursó los estudios primarios y secundarios En la escuela normal mixta Juan Ignacio Borritti Donde se recibió de maestra normal nacional en el año 1930 Inmediatamente comenzó a rendir exámenes en el Colegio Nacional Teodoro Sánchez de Bustamante Y obtuvo el título de bachiller en noviembre de 1932 En 1933 ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales De la Ciudad de Buenos Aires De donde egresó como abogada en abril de 1941 Ejerció la profesión como primera abogada jujeña Hasta 1946 En este mismo año fue designada defensora de pobres y ausentes Y luego defensora de menores e incapaces En 1950 se la designó fiscal del Tribunal del Trabajo Y en 1953 vocal de la Cámara del Trabajo Cargo que desempeñó hasta septiembre de 1955 Pues por decisión del gobierno de facto Lo que llamamos revolución libertadora Algunos le dicen liberticida En fin, el hecho es que este gobierno de facto La dejó cesante En su puesto Y entonces se dedicó Bueno, como tenía un registro de escribana Ejerció su profesión como escribana Pero también tenemos que decir Que promovió la designación de la primer mujer policía Ante el gobernador Alberto J. Iturbe Y en 1955 Aunque inició su actuación como escribana adcripta Y luego como titular del registro 11 Creó el colegio junto con otros notarios Por supuesto Creó el colegio de escribanos Y constituyó la fundación Doctor Guillermo Snopek Muy bien En el libro 6 Del diccionario histórico De Antonio Pagliari Tenemos también a la primera mujer jueza Que fue Dalmira Mendoza de Salort Que fue abogada, funcionaria Estoy leyendo texto del diccionario Hija de Pablo José Mendoza y Dalmira Vaca Nació en San Salvador de Jujuy El 2 de noviembre de 1919 Curso los estudios primarios y secundarios En la escuela normal mixta Juan Ignacio Burriti Continuó luego en la Universidad Nacional de Córdoba Y se recibió de abogada en 1945 Fue la primera mujer que ocupó el cargo de juez En lo penal y correccional De primera nominación en la provincia de Jujuy Desde el 13 de junio de 1952 Vamos a ir a un tema musical Y luego volvemos Con una invitada de lujo Ya volvemos Con la vida en violeta Esperamos tus comentarios y preguntas Comunicate al 431-0935 ¡Gracias! 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 Estás escuchando La Vida en Violeta, por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Escuchábamos a Miss Bolivia con su tema Que No, Que No. Y estamos, uno de los grandes privilegios de estar haciendo La Vida en Violeta, estamos en la compañía de una mujer de una valentía excepcional, de una conciencia social y un sentido de justicia realmente magníficos y para mí es un honor. Estoy conmovida de estar en tu presencia, Mariana. Mariana Vargas, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, exagerada, bienvenida. Mariana Vargas es abogada, es fundadora de Mujeres Unidas en Lucha, Jujuy, también integrante de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy. Ha tenido o acompañado casos de altísimo perfil mediático, como el de Romina Tejerina, Nair Mamaní, María Laura Domínguez, Martín Aramayo y Andrea Vázquez como asesora, ¿no? Como patrocinante, pero en los otros casos sí como patrocinante. A ver, Mariana, qué gusto de tenerte aquí y vamos a hacerte tres preguntas solamente. Bien, bien. Gracias por la invitación primero, ¿no? Gracias a vos. No, no, por favor. Dice un fiscal, dice pronto el hombre, una persona acusada de violación, dice el hombre había sido acusado por una mujer de 25 años de haberla violado cuando era una nena entre los 7 y los 14 años. En su momento, evidentemente, ella no tuvo las condiciones para realizar la denuncia y decidió hacerlo ahora apoyada por el Movimiento de Mujeres de Jujuy patrocinada por Vargas. Esto es extraído de un artículo sobre este caso en donde la doctora Vargas era patrocinante. Prosigue el artículo y dice, la denuncia realizada hace ocho meses no registró avances ya que el fiscal, escuchen bien, ya que el fiscal pide testigos oculares de la violación, algo, entre comillas, muy difícil de que exista en la mayoría de los casos de este tipo. Realmente es un sinsentido, Mariana. Las mujeres, ¿somos realmente iguales ante la ley? No, en absoluto. Yo creo que lo que fue el debate por la legalización del aborto, me parece que una de las cuestiones que podemos rescatar, además de muchas en realidad, es en las exposiciones que se dieron justamente, se plantearon esas desigualdades que vivimos, ¿no? No solo en relación a no poder disponer de nuestro cuerpo, que era como el tema central en la lucha por la legalización del aborto, sino en muchas otras cuestiones. O sea, las mujeres se nos castiga por desear, por el placer, por decidir tener relaciones libremente. O sea, somos castigadas siempre por todo. Y creo que en todo, digamos, siempre hemos tenido que luchar mucho para poder estar en pie de igualdad, ¿no? En todos los ámbitos. En la justicia creo que estamos mucho peor, en realidad. Y hoy creo que es, si bien hemos avanzado, digamos, en determinadas cuestiones, vengo de una bronquitis terrible, hemos podido avanzar en algunas cuestiones, como es, por ejemplo, en situaciones de violencia de género, lograr medidas cautelares inmediatas. Y esto ha sido un gran avance, ¿no? Y creo que esto se ha logrado en gran parte del país. Hoy venimos sufriendo algo que es muy duro. Nombraste a Andrea Vázquez. Creo que es una de las situaciones concretas, además del abuso sexual, digamos, pero donde las mujeres somos tratadas, digamos, como menos en relación a lo que es la figura paterna cuando somos madres, ¿no? O sea, estamos las madres y están los padres y en la justicia, por ejemplo, los hombres tienen más poder, ¿no? Tienen más derechos, en detrimento del derecho de los hijos e hijas. Pero creo que hay casos, como el de Laura Domínguez, que también planteas, que también nombraste, son casos que muestran, digamos, qué mal que estamos y por dónde viene la revancha machista, ¿no? Yo llamaría revancha, en realidad, lo que está apareciendo. Que es esto de que cuando las mujeres sufrimos violencia y somos madres y enfrentamos a los violentos, no se nos va a negar una medida cautelar a nosotras, pero el tema van a ser las hijas e hijos. No se los va a proteger a esos niños y a esas niñas y además nosotras vamos a ser las locas, ¿no? Las que inoculamos el relato. Pero aparte va a estar esto de lo esencial de la figura paterna, aunque el tipo sea un abandónico, aunque no pase alimentos, aunque sea violento, nada de eso va a ser importante. El tema es esto de la figura paterna y digo, se somete a situaciones de mucha tortura a niños que, por ejemplo, no quieren vincularse porque tienen miedo, porque no aman, ¿no? Porque no se puede... A veces sí, hay que decir que hay niños que aman incluso a pesar de que se les haga daño, pero a veces tenemos situaciones donde hay revinculaciones forzadas, ¿no? Y yo tengo varios casos que son así en Jujuy, donde no podemos frenar esta revinculación que parece, no sé, es como... No sé qué panálogo... O sea, no hay forma de escapar de ella, como que no podemos ir a otra cosa cuando en realidad si los pibes no quieren y porque hubo violencia y porque hay temor y porque el amor es un vínculo que se construye, ¿no? No es que porque es mi papá lo amo, no es así nunca y todos lo sabemos en los vínculos que tenemos, digamos, con los parientes. En todo caso, los parentescos son obligaciones, por un lado, sobre todo de los adultos, para con los niños y niñas, pero yo creo que son más oportunidades donde si existe el vínculo, por ahí digo que hay un gran amor y por ahí no. Y tenemos situaciones donde yo hablo directamente de tortura. Pibes que no se quieren vincular con los progenitores y los tenemos en salas con psicólogas, ¿no? De por medio, pegando patadas porque no quieren ese encuentro. Y sin embargo, no hay crisis en el sistema todavía, o sea, seguimos en la misma y cada vez peor. Hoy en el juzgado especializado en violencia de género y anuncio que esta va a ser una próxima campaña ahí que está pronta a venir en la Plaza Belgrano, pero hoy, por ejemplo, las mujeres interponemos demandas por violencia pidiendo medidas cautelares para nosotras y para nuestras hijas o hijos, se nos da para nosotros la medida cautelar y para los chicos no. Hoy no se da esa medida cautelar, se le corre primero vista al defensor de menores y el defensor de menores en vez de decir sí que se otorgue la medida dice primero investiguemos. O sea, lo que logramos que no ocurra con la mujer que es que logramos la medida cautelar y después investigamos, hoy con los niños y niñas es al revés, ¿no? No se nos da la medida y encima después tampoco se nos da aunque se investigue, digamos. O sea, esa para mí creo que es hoy la gran misoginia, ¿no? Y que sufren las pibas y pibes porque el problema es que ellas y ellos también sufren la violencia. O sea, no es que no padecen cuando son testigos de la violencia, cuando también la sufren, cuando ven que a su mamá la violaron delante de... ¿no? O sea, son situaciones de mucha gravedad y no hay registro de que eso dañe a los niños y niñas. Yo creo que eso va cambiando afortunadamente ya, por ejemplo, hay en España hay una organización de hijos que la fundó una chica que fue, bueno, revinculada de forma involuntaria, por supuesto, forzada. Ella escribió un libro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un abrazo. Y, bueno, Patricia Fernández, que es excelente, si me estás escuchando, un gran abrazo. Ella, bueno, realmente es una banderada, ¿no?, de estos casos. Los chicos están hablando ya. Los chicos ya se están poniendo grandes y están hablando. Pero, por supuesto, no podemos esperar a que la solución venga de los chicos que crezcan, sino de los adultos que están a cargo de su bienestar, ¿no? Antes que se nos vaya el tiempo, paso a la última pregunta. Y es, Mariana, vos has participado en casos de altísimo perfil mediático, altísimo, y ello te ha valido ataques varios, de distinto tipo. También ha valido acompañamiento y solidaridad dentro de Argentina y fuera de ella. Eso es muy convolvedor, ¿no? Pero, bueno, ¿podrías comentarnos sobre este tema? ¿Qué pasa? ¿Por qué se te ataca por proteger los derechos de las mujeres? Hay ataques que los entiendo, digamos, perfectamente. O sea, yo hace algunos años sí he recibido, por ahí he tenido denuncias en el colegio de abogados planteándose que había incurrido en falta de ética y estos fueron en realidad violadores que me denunciaron. Ahí entiendo, digamos, cuál es la razón claramente, acompañar a víctimas implica y sobre todo ser parte del movimiento de mujeres y acompañar desde ahí, no solo en lo legal sino en lo social, obviamente, que da una fortaleza que es muy alta, tan alta como lo que vivimos hoy en la Argentina, que es esta marea que tiene que ver con la explosión del Ni Una Menos, pero con muchos años de lucha, donde hemos sido muchas protagonistas. Acá, en Jujuy, esos casos fueron emblemáticos, por ejemplo, instaló, a ver, tenemos los escraches de hijos, ¿no?, que fueron una gran enseñanza en lo que fue el camino contra la lucha, contra la impunidad, digamos, a los genocidas. y nosotras hicimos que los escraches fueran parte también del movimiento de mujeres y eso, por ejemplo, cuando fue la condena, el juicio oral contra Torres, uno de los tres que me denunciaron, me impresionó que lo único que dijo su abogado en el alegato donde fue condenado, logramos la condena después de mucho tiempo, Jorge Antonio Torres, que era abogado, sigue siendo, en realidad, pero su abogado Soria, lo único que planteó en el alegato y que recuerdo es su protesta, digamos, ante lo que eran los escraches, ese fue su alegato, ese era el problema con el que, a ver, cuando tenemos una justicia que no condena por abuso sexual, porque en realidad en la mayoría de los casos en los que se abusa sexualmente de una mujer no hay condena y yo digo que en el 100% de los casos y hay mucho para desarrollar sobre esto, de hecho, es uno de los módulos que yo doy en la diplomatura de violencia que tenemos acá y que todavía no podemos empezar por la lucha estudiantil, pero es un tema específico, pero nosotros encontramos que el camino para lograr justicia era ese, era el del escrache, el de la lucha, por lo tanto, los que empiezan a ser condenados por esa lucha, obviamente que se irritan porque ven que por ese lado sí podemos avanzar y de hecho avanzamos y esa fue la respuesta, o sea, denunciarme, después fueron denuncias, simplemente generaron mucha solidaridad, obviamente que fueron procesos largos y que una sola sanción tuve y fue revocada por la justicia, por lo tanto, estoy, ¿cómo se dice? Ilesa, a pesar de, pero después, la última situación que he sufrido que fueron ya tres ataques concretos que fueron daños, ya rotura de parabrisas, rotura de camioneta de mi marido y entrada a la casa de mi suegra que hoy está con custodia, eso ya no lo llego a entender, digamos, no puedo comprenderlo porque no han sido claros los mensajes, o sea, está claro que me provocaron daño, pero no sé si es un mensaje para otros y es simplemente para que yo no hable, pero entiendo que sí es por el caso de Romina Ramallo que es un crimen muy atroz del 2014 que hasta ahora no obtiene justicia pero que hoy la investigación de la fiscalía ha generado expectativas en la familia, o sea, me dijo el papá de Romina Ramallo hace dos días, mi mujer se enteró que detuvieron a Zapana que es el detenido policía hace una semana, y no paró de llorar, o sea, realmente habían perdido la esperanza, ¿no? Y vinieron a buscarme a mí planteándome justamente que yo era la última esperanza que tenían de lograr justicia. No soy yo igualmente la que logró esto, creo que hubo un cambio en la fiscalía que generó esto y que la verdad es que tenemos muchísimas expectativas, bueno, no somos del Estado, pero tenemos muchísimas expectativas de que se vaya a fondo, ¿no? Y de que realmente Romina descanse en paz y que la familia tenga un poco de paz más allá de un dolor que no va a cerrar nunca porque esas pérdidas y pérdidas de una forma tan atroz, digamos, ¿no? No hay forma, digamos, de que haya reparación ni que cese el dolor ni que pare, pero que por lo menos haya un poquito de paz. Ojalá lo logremos, ojalá la fiscalía vaya a fondo porque está en la fiscalía y después será en un tribunal oral donde se podrá, digamos, lograr o no esto. Obviamente que esperamos que esta lucha de cuatro años de la familia no sea en vano y que esta investigación realmente se profundice, ¿no? Estamos expectantes de que así sea, pero no sé, digamos, concretamente por qué fue, por qué, o sea, no llego a entender, tendrían que ser más textuales, digamos, por ahí si me lo escribieran por lo menos. Son mensajitos, viste, que uno no tiene claro, pero la vida para mí sigue de la misma forma, o sea, tomo algunas medidas de precaución más, obviamente, le hemos exigido al ministro de seguridad sí que resuelva mi seguridad, por lo tanto se ha dispuesto custodia, que esperamos que sea regular desde hoy, por lo menos en lo de mi suegra sí lo es, pero bueno, no hay, creo que la solidaridad es lo que todo el tiempo nos hace seguir caminando para adelante, ¿no? O sea, esto de tocan a una y nos tocan a todas realmente se siente así y me sentí así siempre, cada vez que me tocaron, por eso es imposible dar un paso al costado, no hay forma, no existe la forma, salvo que esté enferma y me quede en cama. Muchísimas gracias doctora Mariana Vargas, abogada, feminista, fundadora de Mujeres Unidas en Lucha, Jujuy, integrante de la multisectorial de mujeres de Jujuy, sos esperanza, sos esperanza individual y también sos esperanza colectiva, ¿no? comenzamos este, esa emisión de la vida en Violeta pensando en las mujeres romanas que fueron abogadas, ¿no? Y hemos recorrido un larguísimo, larguísimo camino en estos momentos por gente como vos y por los miles de, las mil, los miles de otras mujeres que nos han precedido, que te han precedido en tu profesión, en estos momentos gozamos de muchos mayores derechos y de mayor protección de la justicia y esperamos que que se proteja al trabajador de la justicia, ¿no? Al que lucha por la justicia. Va un pedido desde La Vida en Violeta y bueno, ya llegamos al fin de nuestra emisión. Mil gracias, Mariana, por tu presencia. No, muchas gracias a vos por la invitación. Un placer, venir. Aquí siempre tenemos las puertas abiertas a toda la gente que trabaja por las mujeres. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mil gracias, Marcelo Saenz, es nuestro operador de lujo y nos esperamos el próximo martes de 5 a 6 de la tarde por FM Sol 100.1. Esto fue La Vida en Violeta una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes de 17 a 18 en tu radio FM Sol 100.1 San Salvador de Jujuy, Argentina. Transmite FM Sol 100.1 MHz en San Salvador de Jujuy, Argentina en conjunto con Radio Rivadavia AM630 Buenos Aires Argentina Inicio de espacio publicitario Aprovecha grandes oportunidades junto a Horizonte Multinivel Ahora podés comprar dos terrenos de 300 metros cuadrados a tan solo 120.000 pesos de contado Visitanos en Salta 1010 Llávanos al 424 4803 o búscanos en Facebook como Horizonte Multinivel El horizonte se puede confiar Vení a JAMA y llévate porque tanto querés precio financiación y la mejor pensión solo en JAMA concesionario oficial Forte Jujuy Encontranos en Brown 860 Llámanos al 425 0228 Obranos en nuestra web JAMA punto com punto ar Ahorra de verdad en supermercados comodín Hoy martes aprovecha 20% de descuento en productos de panadería seleccionada pollo trozado frutas y verduras supermercados comodín siempre pensando en vos oferta no acumulable con otras promociones y o descuentos no incluye productos ahora en Musimundo podes comprar solo con tu DNA llévate la mejor tecnología y electrodomésticos en 18 y 24 cuotas insuperables con tu crédito Musimundo y además la última cuota va de regalo la mejor financiación encontrala en Musimundo Musimundo parte de tu mundo promoción valía para primeras compras en planes de 18 y 24 cuotas fijas con crédito Musimundo a los clientes que abonen a término todas las cuotas de los planes pactados el cambio es evolución y la evolución conceba cambios nos transformamos y transformamos nuestro entorno adaptándonos al mundo y al futuro la vida es puro movimiento nos movemos con vos es esa energía que nos transforma fin espacio publicitario transmite FM Sol 100.1 MHz en San Salvador de Jujuy Argentina en conjunto con Radio Rivadavia AM630 Buenos Aires Argentina y la verdad y la verdad que cuando esta semana esta semana esta semana que no estuvo me levantaba la buscaba miraba si la buscaba si la buscaba también extraño aunque no lo crean extraño sus cagadas adentro sus pichines adentro como que uno se hace como que me levanto y no tengo que estar esquivando las heces yo tengo que estar mirando por donde caminás digo no esto no es lo que yo necesito yo quiero estar esquivando quiero esquivar quiero señal de vida en la casa y sumar una mascota para que no esté tan sola esa es buena esa es buena podría ser una mascota si la rejuvenece aparte y vive más tiempo claro y aparte bien adaptable a un departamento un bastín de los Pirineos por el otro día posteé una foto en Instagram estaba dando vueltas ahí por el barrio y ahí en Olleros hay un es un boulevard muy lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires en el barrio de la imprenta y hay en las esquinas unas rejas que encierran unas mini placitas que hay y ahí los paseadores de perros atan a los perritos y los dejan un rato más tranquilos digo los paseadores llevan de a 15 perros y se amontonan todos y estaban los descubro era una foto ahora la busco y se las muestro habrá habido 10, 12 perros uno al lado del otro tenían una cara para mí para mí una cara de tristeza esos perros y me salió a hacer la pregunta digo estos perros son felices la pasan bien si mira que si a ver el perro es un animal que se ha adaptado en la convivencia con el humano con lo cual el disfrute uno puede imaginar oh pero no es lo mismo estar en el campo corriendo si obviamente es diferente pero el perro se ha acostumbrado mucho a convivir con el humano entonces en los límites que les proponemos incluso uno vive en un departamento chiquito igual también tenés que ver qué mascota tenés adentro de un departamento tenés un dos ambientes inventés un mastín napolitano o un border collie que lo único que quieres correr todo el tiempo ¿cómo hacés? pobre animal los sillones te lo indican enseguida que tenés que hacer pero eso de la humanización del animal ha llevado a que por ejemplo ya aparezcan psicólogos de perro hasta la diestrador entiendo pero el psicólogo de perro hay psicólogos de perro igual son llamados por el marketing psicólogos la titular de la pensión de Simba Paola dice que con ella se porta bien la perra que no hace sus necesidades adentro y demás con lo cual yo creo que la perra nos agarra un poco de punto a nosotros y si usted tiene espacio ¿por qué no viene Paola? que vuelva con Paola sí, ¿no? a ver, a ver mostrame cómo es que hace a ver Paola a ver Paola te quiero ver antes de describir eso que está ahí Paola sí, lleven a la bandida y el por momentos ahora hablando en serio me siento superado por la situación por momentos me supera me supera y no sé qué hacer con eso pero bueno cuando tu hijo era bebé a veces no te sentías superado por la situación sí, pero no podés comparar a un hijo con una perra después todo pasó hay gente que lo compara aprendiste a criar no, bueno no es compararlo pero digo aprendiste te adaptaste y lo hiciste y eso es lo mismo tenés que acompañarlo pero bueno en la vejez al perro sí además hay que yo nunca la careteo en casi nada en casi nada Simba llegó a mi vida con esta edad y la verdad es que yo no tengo una historia con la perra no la conozco de cachorrita como sucede con Mercedes que la tuvo desde pequeña que la rescató desde pequeña entonces se me hace difícil establecer un vínculo sí, no tenés por qué quererla tampoco claro prácticamente la cuido y aporto lo que tengo que aportar para que la perra viva bien y esté cómoda gracias gracias